El escenario listo y sus protagonistas también. La semana pasada la Escuela de Iniciación Artística en la disciplina de teatro del Centro Cultural Infantil y Juvenil La Chácara clausuraron su ciclo de actividades con la puesta en escena Asamblea de Ratones. Así es Araceli, simpatía y aplomo fueron los elementos que caracterizaron esta puesta en escena en donde participan 7 niñas de entre 6 y 12 años que en esta ocasión mostraron los avances que conforman el proceso de su formación. Continuando con ustedes, les comparto que la semana pasada arribaron a nuestra capital 14 alumnas y 5 maestros de danza de Lomzen, Bélgica, como parte de un intercambio cultural que realiza la Academia de Danza Ana Rosa Cáceres de Baqueiro. Es la segunda ocasión en la que ambas escuelas de danza coinciden, pues el año pasado un grupo de alumnos de la Escuela de Danza Ana Rosa Cáceres de Baqueiro viajaron a Bélgica para compartir nuestra cultura en aquel lejano país. Platicamos con los coordinadores de este intercambio cultural sobre esta enriquecedora experiencia. Una práctica de danza diferente. Acompañamos a los jóvenes bailarines que llegaron de Lomzen, Bélgica, y a los jóvenes de la Escuela Ana Rosa Cáceres de Baqueiro en una sesión de trabajo, donde el género a desarrollar fue el hip hop. La destreza, las risas y el buen ánimo no se hicieron esperar. El intercambio entre los recién llegados y los campechanos es fluido. No hay idioma que sea barrera cuando la danza te acerca al otro. Sabemos que este grupo de jóvenes que practican el Salón de Baile de la Academia de Danza Ana Rosa comparte una pasión que impulsa a traspasar fronteras, el arte del movimiento. Pero, ¿cómo y cuándo nació este intercambio cultural de dos entidades, Campeche y Lomzen? Los directivos de la Escuela Begung und Tanz nos narran. Soy Ana Edelhoff, la directora de danza del Centro de Danza Begung und Tanz en Lomzen, en Bélgica. Hacemos muchos viajes en México. Mi esposo es mexicano y él es también el director del Centro de Danza. Trabajamos juntos y en los viajes veo mucha inspiración en México. Esta es la idea. Trabajamos juntos con las alumnas de Bélgica, con las alumnas de México. La intención es bailar juntos. La danza es la pasión de las alumnas de Bélgica y de las alumnas de México. Pero es no solo la danza, es un intercambio cultural y intercambio de los diferentes estilos de la vida. Mi nombre es Fernando Flores Juárez. Soy originario del Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz, para ser específico. Y mi profesión es la danza. Soy bailarín, coreógrafo y maestro de danza. Director del Centro de Danza en Bélgica, Lomzen. La intención nació de que a mi esposa le agradó mucho la disciplina que tienen los estudiantes de danza mexicanos. La forma de respeto que se le da a los maestros, que es una forma completamente diferente a en Europa. Como nosotros sabemos, el maestro aquí es jefe. Y esa actitud, ese respeto, mi esposa no lo conocía en Europa. Entonces así como que de repente hizo, oh, aquí es diferente. Y poco a poco fuimos creando el concepto. Pasamos en un día de atardecer. Todo estaba cerrado. Caminábamos y encontramos la escuela de la señora Ana Rosa Cáceres. Que sin saber que es una institución en Campeche desde hace más de 60 años. Sin saberlo, entramos a su academia y nos recibió Gerardo Vaqueiro, que es el director de la escuela. Bueno, platicamos 20 minutos. Y fue suficiente. La danza. El punto importante que teníamos en el concepto que era hacer nuevas amistades. Que creo que se cumplió. Y no solo con las alumnas, sino también con las familias. Hacer la relación más cercana entre los padres de familia con la escuela donde están. Que por regular los papás solo llegan a poner a las niñas a las academias. Pero una relación más cercana con todo lo que pasa en la danza se ha hecho más estrecha. Saben qué es lo que se hace con ellas. Que no es solamente un curso de danza o una actividad física. Sino que la danza también es un punto importante en la pedagogía. Donde hay disciplina. Donde hay orden. Y donde hay un trabajo conjunto. Y bueno, eso es... Que esperamos que eso se mantenga y... La amistad crezca y crezca y crezca. Y las actividades fuertes son las clases de baile que toman las alumnas. Todas las mañanas estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde tomando clases. Y preparando la clausura. Que será el día 24 de julio en la plaza 4 de octubre. A la orilla del mar. Va a ser un evento muy bonito. Ojalá no llueva. Estamos muy orgullosos de ver los frutos de este intercambio. Se puede decir que esta es la clausura o el término del inicio de una gran experiencia. Que es el intercambio cultural. No sabemos qué va a pasar el año pasado. El próximo año. Perdón. Y hay alumnas muy interesadas en participar. Alumnas nuevas de participar en el 2015. Si es que este intercambio continúa. Esa es una decisión que tomaremos ambos organizadores. Pero estamos muy satisfechos. Ha sido todo un éxito. Y lo principal, como les he dicho a las alumnas y los padres de familia. Es que se ha hecho una nueva familia. Son hermanas entre ellas. O sea, ellas ya pueden ir a Europa, pueden ir a Bélgica y decir, tengo una familia en Bélgica. Y ellas pueden venir a México y decir, tengo una familia en Campeche. Y al principio sí hubo un choque cultural. Diferentes horarios. Diferentes, sobre todo, horarios, costumbres. Pero al final de cuentas, realmente fue bastante positivo para ellas. A la edad que tienen de 15 años, conocer a otras alumnas, a otras personas que se dedican al mismo arte que ellas realizan, que es la danza. Fue bastante positivo. Realmente para Campeche es muy importante esto que está realizando nuestra escuela. Y también, obviamente, agradecemos a todo el gobierno que nos apoya difundiendo todas estas actividades culturales que se realizan. Y nuestro proyecto tiene que continuar. No tiene que pararse aquí. No solamente tal vez en Campeche, sino a lo mejor en alguna otra parte de México, de la República. Sin embargo, el deseo está en hacerlo el próximo año con otras niñas de otros grados. Y lo mismo en Bélgica, con otras niñas con otros grados. Bastante tristes se quedan algunas porque quieren continuar, pero no se puede. Es por edades. Y esperemos que realmente todo continúe, todo fluya en positivo para poder realizar y continuar este proyecto. Que bien beneficia a toda la juventud, a toda la adolescencia y a todo el alumnado de nuestra escuela. Que le brinde las oportunidades, no solamente aquí en Campeche, de crecer. Sino también de crecer en otro país. A los jóvenes visitantes les queda un par de semanas para convivir, conocer nuestro Campeche. Y principalmente intercambiar técnicas y experiencias que solo la danza puede ofrecer. Bienvenidos. Hace un par de semanas la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado confirmó que Campeche será sede por segundo año consecutivo de los Gourmet Awards. Evento que distingue la alta cocina mexicana y que traería a 200 de los mejores chefs del país. En esta cuarta edición de la entrega del premio que realiza la revista Travel and Leisure, se contempla que los chefs nominados realicen degustaciones de la comida tradicional de los municipios de El Carmen, es el Chacán, Champotón y Calquini. Esto con el objetivo de mostrar la alta calidad en la gastronomía campechana, que además es uno de sus principales atractivos turísticos. Estamos llegando a la recta final de Yo Soy Campeche, pero no queremos despedirnos sin antes compartirle las actividades culturales que tendrán lugar esta semana en nuestro estado vinculados a la música, la danza y el teatro. Así es, Mariel. Si de música se trata, el programa Música en Todas Partes llegará el próximo viernes al Parque de San Martín a las 8 de la noche. Noches de Danzón con la Orquesta Campeche. La Escuela de Danza Aérea Estudio 59 se estará presentando aquí en el Teatro Juan de la Cabada Vera como parte del programa Todos los Domingos Son de Juan a las 11 de la mañana. Y si disfrutas de las artes escénicas, aún quedan dos días para que asistas a la Muestra Estatal de Teatro, en la cual se presentarán diversas puestas en escena, tanto en el Centro Cultural del Claustro como en la Sala Manuel Ávila Cano. Estas y más actividades culturales las puedes consultar en la cartelera digital a través de www.culturacampeche.com Mariel, hemos llegado al final de este recorrido cultural. Nos despedimos no sin antes agradecer a los administrativos del Teatro Juan de la Cabada, ubicado en Avenida 16 de Septiembre, sin número, las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de www.culturacampeche.com o bien en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Cultura Campeche, Facebook, Cultura Campeche. Nos despedimos de usted, Araceli Azar y una servidora. Hasta la próxima emisión de Yo Soy Campeche. Araceli Azar y una servidora.